Los Herederos del Bravo Quiero decirte que mi mundo es muy triste Desde que te perdí, ya no sé vivir Te extraño mirar tu sonrisa Y todas esas caricias que le diste a mi amor Con el corazón Y con la manita arriba, todos con la manita arriba dicen Necesito decirte que no voy a evitar Porque no soy de mi amor Necesito decirte que te están esperando Porque ayer existe la posibilidad de volver Y ya sabes donde estoy Oh sí, mi amor, aquí te esperaré Oh sí, mi amor Oh sí, mi amor, aquí te esperaré 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 Oh sí, mi amor Oh sí, mi amor, aquí te esperaré Oh sí, mi amor, aquí te esperaré Oh sí, mi amor, aquí te esperaré